Los republicanos reaccionan a la acusación vergonzosa en contra de Trump. Noticia de Estados Unidos de América. Patriotas, la reciente acusación del expresidente Trump como parte de la investigación del 6 de enero del fiscal especial Jack Smith ha suscitado una respuesta de los círculos republicanos. A la luz de las armas en su contra, varias figuras republicanas han calificado las acciones de Trump como un abuso de poder atroz. Además, han afirmado que la decisión de la administración Biden de resaltar este desarrollo no es más que una táctica de distracción destinada a desviar la atención del testimonio reciente sobre el hijo del presidente Biden, Hunter. Durante una entrevista con Fox News Digital, Elise Stefanik, presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, expresó su preocupación por el reciente juicio político presentado por el fiscal especial Jack Smith contra el expresidente Donald J. Trump. Stefanik dijo que este desarrollo marca otro día sombrío en el clima político de Estados Unidos, particularmente porque el presidente Joe Biden parece estar aprovechando su departamento de justicia contra su adversario político. Stefanik también hizo referencia al testimonio reciente proporcionado al Congreso por una persona vinculada a los negocios de Hunter Biden, que contradice las declaraciones anteriores del presidente Biden sobre su participación en los negocios de su hijo. El portavoz de la Conferencia Republicana de la Cámara enfatizó la importancia de esta contradicción. La acusación reciente contra Donald Trump se ha considerado infundada y se cree que es un intento de desviar la atención de la creciente evidencia relacionada con la participación directa de Joe Biden en el esquema ilegal de tráfico de influencias de su familia. Este escándalo es considerado uno de los mayores casos de corrupción política de la historia. Es importante reconocer que el presidente Trump ha ejercido su derecho a la primera enmienda, ya que expresó legítimamente su preocupación por la integridad de las elecciones de 2020. A pesar de la controvertida participación del Departamento de Justicia en las elecciones de 2024, el presidente Trump continúa impulso ganando en las encuestas y se espera que salga victorioso sobre Joe Biden. Se anticipa que asumirá como presidente de los Estados Unidos en enero de 2025. El congresista Austin Scott, miembro distinguido del Comité de Inteligencia de la Cámara y representante del Partido Republicano del Estado de Georgia, expresó su profunda confusión con respecto a la aparente doble moral empleada por el sistema de justicia. En una entrevista con Fox News Digital, se cuestionó la razón detrás de recomendar un acuerdo de culpabilidad para Hunter Biden mientras continúa persiguiendo implacablemente al presidente Trump. El congresista Scott opinó que tales acciones del sistema de justicia parecen sugerir que estamos viviendo en un Estado autoritario, donde la justicia se administra selectivamente para satisfacer los caprichos de quienes están en el poder. Mientras tanto, la senadora Marsha Blackburn, una legisladora republicana muy respetada de Tennessee. Según los comentarios hechos por la senadora republicana de Tennessee, Marsha Blackburn, la izquierda política parece estar recurriendo a los cargos penales como un medio para derrocar al presidente Trump a la luz de las deficiencias de Joe Biden. Esta medida está siendo criticada por el senador republicano de Oklahoma, Mark Wynne Mullen, quien cree que los demócratas están actuando injustamente al armar al Departamento de Justicia contra Trump mientras ignoran la corrupción dentro de la administración de Biden. Durante un intercambio reciente, el representante Trump de Texas expresó a su interlocutor que el presidente Trump tiene una preocupación genuina por el bienestar de los ciudadanos estadounidenses. Nels afirmó que el presidente está decidido en sus esfuerzos continuos para eliminar la corrupción y las malas prácticas dentro del gobierno, una postura que lo ha llevado a ser blanco de varias críticas por parte de sus adversarios políticos. Nels comentó además que la aparente búsqueda de acciones legales por parte de la administración actual contra su principal oposición política es lamentable y deshonrosa. Nels recurrió a Twitter para expresar sus preocupaciones sobre el manejo de la acusación. Mientras tanto, la representante Lauren Boebert de Colorado expresó su aprensión y afirmó que el anuncio repentino de cargos adicionales contra el presidente Trump por parte del Departamento de Justicia, solo un día después del testimonio del socio de Hunter Biden, sugiere motivaciones políticas. A pesar de los intentos de desacreditar a Trump, el pueblo estadounidense es capaz de ver a través de esta injusta persecución y las actividades ilícitas de la familia Biden. Tales acciones solo sirven para socavar la integridad de nuestro sistema democrático y el Estado de Derecho. Y tú dime qué opinas.